¡SALUDOS! ¡Locones y locones! ¡Yo soy el locón! Gamer, vamos a empezar con novedades Sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente vamos a empezar Con Xenoblade Chronicles 3 Que lanza un nuevo video Donde nos da un pequeño paseo Por Ionios Ionios, algo así Bueno, entonces que estará viendo ahí La exploración, el mundo Parte de él, la verdad interesante Quien haya jugado Xenoblade El primero, me recuerda más al primero Que incluso el segundo Entonces que este videojuego llegará El 29 de julio Entonces que bueno, muy bien El videojuego tiene buena pinta Quien haya jugado algún Xenoblade Ya sabe a lo que va Este videojuego lo veo muy interesante Ojalá pueda ponerme al día ya con el segundo Para luego pasar al tercero Aunque está el de Wii U El que está el de Wii U Llamado el Chronicles X Pero bueno, me falta para actualizarme con la saga Pero el primero me encantó Y bueno, vamos a ver cuando jugamos este Pasamos ahora con Nintendo Que ve la condena del hacker Gary Bowser Como una oportunidad de enviar un mensaje Entonces que Nintendo quiere enviar un mensaje A quien se lucra con la piratería Con sus ROM Con todo esto Quien los vende en página Y realmente Según lo que dice el abogado Que esto realmente no manda ningún mensaje Que Gary está pasando el Niagar en bicicleta Que ha perdido más como de 40 kilos Que está flaco Que tiene problemas en la rodilla Entonces que le está pasando muy mal El tipo no tiene con qué pagarle a Nintendo Está sufriendo muchísimo Pero Nintendo lo ve como un mensaje Y aunque su abogado dice que no Entonces que Él le está cumpliendo la condena Pero no sé de dónde va a sacar Unos Creo que le debe 12 millones Algo así a Nintendo Entonces que Bueno Yo creo que Nintendo debe bajarle un poco ya A este hombre Que bueno, si abusó Lo que tú quieras Pero ya está Pasando muchos problemas de salud Entonces que Bueno, mucha gente lo verá bien Pero Le jodió la vida Bueno, son 14 millones que le debe 14.5 millones Ni que vuelvan a ser Consigue este hombre ese dinero Pero Nintendo lo ve Como un mensaje Mentalidad y acusa, señores Pasamos ahora Con Blizzard Y es que Blizzard dice Que están desinformando Con las críticas de los micropagos Diciendo que las gemas No son equipamiento Que no es lo mismo Que eso no es No tiene No es Pay to Win Que están informando mal Tenemos a este Cizarrán Este muy astuto Le preguntó A Chen Le pregunta lo siguiente La pregunta que le hace Si supuestamente Ellos en declaraciones Habían dicho en febrero Que las gemas No se consideran Equipamiento He sido bastante claro En muchas entrevistas Aunque aparentemente No en esta publicación El equipamiento Son los 12 espacios De ítem En muchas entrevistas También declaró Claramente Que el dinero No se puede obtener Gemas Y las gemas Legendarias La respuesta No ha convencido A la comunidad Ni al mencionado Streamer Entonces Que ellos dijeron Como que la gema No iba a influir mucho Pero la gema Te ayuda a aumentar El poder En los equipamientos Entienden Ellos dicen que no Que son gemas Que no son Equipamiento Pero Si las gemas Ayudan a mejorar Tu equipamiento Y tu compras Un montón de gemas Más que los demás Claramente Tu equipamiento Estará mejor Y eso puede ser Pay to Win Si tiene PVP También En ese lado En el PVP Es Pay to Win Ahora bien Es Super Pay to Fast Porque Yo agarro No 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 Consigo unas armas Le meto gema Y venga ya Entonces que Es lo que está sucediendo Con el videojuego De Diablo Inmortal Es un free to play Claramente van a tratar De sacarle dinero Porque por algún lado Le van a sacar dinero Yo creo que si el videojuego No No te importa tanto El PVP Y quieres jugar Y si lo quieres comprar Lo compre El que quiera comprar Gema que la compre Y el que no Que no la compre Pero claramente Es un Si nos vamos Al PVP Pay to Win Y si nos vamos Al juego Es Pay to Fast Que puede subir rápido Aumentar rápido Mejorar Todo rápido Con las Gemas Pasamos Pasamos Con Eder Scroll Online Y es que está disponible Ya en español Entonces está tanto Para PC Mac Y Stadia Entonces que el día 21 Para consolas Ya está disponible Para estas plataformas Entonces que Si Algo que te detenía Para jugar este juego Era que no estaba en español Entonces Ya En las plataformas Mencionada PC Mac Y Stadia Ya está disponible En español Y ya el 21 En consolas Entonces que Si tuviese tiempo Que es lo que menos tengo Me hubiese gustado Jugar no este juego Sino muchos juegos Pero sé que estos juegos Hay que dedicarle mucho tiempo Y ya Solamente por saber esto Ni siquiera me animo Solamente para probar Para que Si al final Lo voy a tener que dejar Tirado de lado Porque no me da el tiempo Y no El poco tiempo que tengo No lo gastaré En este tipo de juego Prefiero jugar juegos así Que no se centre tanto En En el multijugador Y que no tengan casi fin Son juegos Que realmente El fin es Hasta que te aburras Pero Prefiero gastar mi tiempo En otro tipo de juego Ese es mi caso No solamente en este Sino En muchos juegos Que me gustaría probar Que son tipo servicio Pero Lamentablemente No tengo tiempo Y Eso me limita A probarlo Por lo menos de probarlo Lo probaría Pero sé que No le dedicaría tiempo Pasamos ahora Con los datos De Resident Evil 2 3 y 7 Para la versión De Playstation 5 Serie X y Serie S Probablemente Será la próxima semana Según lo que se cree En el propio evento De Capcom Entonces que Bueno Salen datos De la versión De Playstation 5 Resident Evil 2 21 GB Resident Evil 3 De 20 GB Resident Evil 7 Sin información Esto es la versión De Playstation Ya habría que ver Más o menos La versión de PC Y la versión También de Serie X Y Serie S Pero al parecer Ya la próxima semana Estaría disponible Entonces parece Que lo harán En el evento De la propia Capcom Pasamos ahora Con Aaron Greenberg Y esta imagen Donde se puede ver Que tiene Una camiseta Bueno Aquí se le llama Poloche De Refau Entonces que Ahí está Detrás de Dolby Atmos Y se puede ver También este personaje Ahí verá el Twitter Pero lo interesante Es que Bueno Tiene ahí La camiseta Ambos De Refau Pasamos ahora Con Ben Estudio Que cambia el logo Ahora será así Ben Estudio Cambia su logo Un nuevo logo También lo que se dice Estaría trabajando En una 9P Basada en el juego De Mundo Abierto De Days Gone Entonces que esto Podría revelarse Pronto No sé si En la Summer Game Fest Aunque El propio Jeff Kelly Dijo que lo que se iba a basar El evento Era en juegos Ya de juegos Que se sabían Pero nadie sabe Alguna sorpresa Podría tener por ahí Pero este es el logo El nuevo logo De Ben Estudio Que estaría trabajando En un videojuego Tipo Bueno Tipo servicio Un videojuego Multijugador Pasamos ahora Con un usuario Que se queja De lo que está haciendo Sony Cuando el juego Se lanzó Estamos hablando De Horizon Zero Dawn Para PC Era más barato Como se puede ver En pantalla Cuando salió Unos No sé qué moneda Es No sé si No son dólares Pero dice Hay casi Mil Bueno Mil Mil pesos Por llamarlo así O esta moneda Que sucede Que luego Sony Aumentó drásticamente El precio Como se puede ver Casi Bueno A mil novecientos Pesos No sé si esta es la moneda De Uruguay Porque tiene como una No lo sé Pero no es dólar Claramente no es dólar Pero el sujeto dice Que el juego pasó De veintitrés dólares Que es lo que cuesta Si hace la conversión A cuarenta y siete dólares Que Sony aumentó El precio Drásticamente También hay algo Que está sonando Con Sony Que le pidió A una desarrolladora Como aumentar El precio Porque era más barato En otros lugares La desarrolladora Lo tuvo que hacer Ahí estará viendo La noticia Es un poco Ya del pasado mes Pero para que usted vea Que Sony Cambia también Los precios Aunque le dijo A esta desarrolladora Que bueno Tiene que cambiarlo Es como por ejemplo En mi caso Que yo compro Dependiendo de mi región GOG Más barato Y por ejemplo EPI Stores Estime la clava Como americano Pero bueno Y que diga Sony A la desarrolladora Por ejemplo Sifu Mira yo quiero que tú Le pongas el mismo precio En esta región Que lo que vale En consolas Claramente te jodería Y Sony hizo eso Según lo que dice Esta publicación Este usuario Se queja Y dice que Sony Elevo drásticamente El precio De Horizon Zero Dawn Supuestamente Cuando se lanzó La versión también De Playstation 5 La versión De Horizon Forbidden West Sony Parece que Bueno Es más barato El juego Bueno Ahora mismo 45 dólares Lo veo muy caro Para el tiempo Que tiene ya Y un videojuego Que es del 2017 Sony Bueno Puede que lo lance El principio 50 Pero mantenerle Un precio tan caro Dependiendo la región Porque parece que Sony Está aplicando Bueno Tú me tienes que pagar Por este juego Más Lo que incentiva Es que le pasen La mano de Jack En Latinoamérica Dependiendo el juego No La región Ponen un precio Un módico precio Para que ese usuario Mejor le compre el juego Que le baje la versión Jack Entonces que Bueno Esta es la queja Que hay Y también De esta noticia Que ya tiene un tiempo Donde Sony Le pidió A esta desarrolladora Que debería cambiar El precio Ponerlo igual Que en su tienda Porque era más barato En otras tiendas Según lo que dice Esta noticia Sony parece que Está jugando Con los precios Porque lo hace En PC En Steam Y también lo hace Pidiéndole A una desarrolladora Que cambie los precios Por otro lado Pasamos con Tom Anderson Que dice que Microsoft Anunciará Demostraciones Quiere decir No Demos Econometrada Este tipo de cosas Si es así Bueno Se escupió Para arriba Puede que si Se escupió Para arriba Si Microsoft Lo hace Ahora bien Hay que saber Una cosa Y no trato De defender A Microsoft Si el servicio De Game Pass No te ofrece De momento Demos Conometrada O demos De pago Vamos a llamarle así Al igual que Playstation Porque aquí no vamos De doble cara No A ver Si yo sigo pagando Lo mismo Y es un agregado Yo no tengo problemas Porque esto es un agregado Esto es como una novedad Pero Sony lo pone Como algo De una novedad Que viene en su servicio Cobrandote algo más Por un servicio Solamente por tener Una demo Conometrada Y tener juegos Más viejos De Matusalén Clásicos De Play 1 PCP Y Play 2 Entonces ahí es diferente Porque si yo pago lo mismo Y Microsoft dice Bueno Tú vas a seguir pagando lo mismo Te le vamos a agregar Este nuevo añadido Si tú quieres jugar un videojuego Tienes dos horas Al igual que Sony No me pagues más Pero tienes esta opción Eso es una facilidad Para el usuario De Game Pass Ya teniendo Toda la que tiene Que le agreguen esto Ahí yo lo veo bien Porque Aunque lo implemente Aunque escupió para arriba Pero es una implementación Es un agregado Que no te cobra de más Ahora si Microsoft Dice no Hay un nuevo servicio Donde va a tener Demons conometrada Entonces págame más Estamos en lo mismo Ya ahí se puede decir Microsoft Siguiendo los pasos de Sony Mira lo que está haciendo Esto es anticonsumidor Porque Porque no lo pone En el Ultimate O porque no lo pone ya Como agregado Ahí sí Pero si es un agregado Si yo no pago de más Solamente es como novedad Mira Aquel te está cobrando Por esto Yo te lo implemento Te lo pongo como Otro añadido Págame lo mismo Pero vas a tener Esta opción Hay que saber Diferenciar una cosa De otra Porque Que me digan a mí Vamos a implementar El servicio de Ubisoft Vas a pagar lo mismo Yo me voy a poner bravo No Yo no me pongo bravo Yo digo Oh otro servicio Pagando lo mismo Muy bien No Muy bien Bienvenido Todo lo que sea así Bienvenido Ahora si me van a cobrar De más Ya eso es cuestión De ti Si tú lo pagas o no Pero lo de la demo Si es un agregado Sin tú pagar nada Adicional Bienvenido sea Ah que lo copiaron Bueno Puede ser que si lo copiaron Se inspiraron Como usted quiera llamarlo Pero yo no lo veo igual No le veo el mismo sentido A lo que hace Sony Un agregado Sin tú pagar nada A ponértelo Como una gran novedad Para su servicio premium Que eso es totalmente diferente Porque para tú tener Demo con o metrada Tienes que pagar El más caro Entonces que No es lo mismo Ni es igual Pero hay que ver Si Microsoft Termina agregando Las demos con o metrada Como un añadido más O cobraría por esto Ya ahí Veríamos Y sería totalmente diferente Si cobra Es igual que Sony Y si lo agrega Simplemente Es un añadido Bienvenido sea Señores Quiero que me escriban En los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy el Locongamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye